Música Sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo Todo está consumado Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres Es el Salvador, el ungido del Padre, el Hijo unigénito de Dios En Él se han cumplido todas las promesas Ya no hay que esperar a otro Con su presencia los ciegos ven, los sordos oyen Los oprimidos son liberados y a los pobres se les anuncia la buena nueva Jesús nos muestra que la salvación está aconteciendo constantemente Y que allí donde un enfermo encuentra una mano amiga que lo cuida Se está consumando el reino de Dios Allí donde el clamor de los pueblos es escuchado Se está consumando el reino de Dios Allí donde miles de voces se levantan exigiendo justicia Se está consumando el reino de Dios Allí donde la vida fluye sin frenos ni cadenas Se está consumando el reino de Dios La mejor vuelta que se puede elegir es Jesús Gracias a Él todo está cumplido La historia tiene un sentido y un propósito Pues Jesús ha completado la obra del Padre Y ha hecho posible que los enemigos se abracen Que los pecados sean perdonados Y la paz se fundamente en el corazón del Dios misericordioso Y no en las armas En y desde Jesús todo está consumado en el amor Pero lamentablemente en el mundo presente No todo está consumado Pues aún hay quienes son partidarios De que se le dé para abajo Como decimos al delincuente Sin brindarle como sociedad la oportunidad De que se regenere Todavía fomentamos la desigualdad Entre ricos y pobres Sin tomar en cuenta que ante los ojos de Dios Todos somos sus hijos Con igual dignidad y derechos Amados, perdonados y bendecidos por Dios Cuando el amor de Dios Este consumado en nosotros Entonces veremos un nuevo amanecer Sin más lágrimas Por personas desaparecidas Niños dejados solos y abandonados A su suerte En este nuevo amanecer Descubriremos Que no es Ni bueno Ni necesario Tanto desenfreno Ambiciones de bienes Que hay un Dios Que nos invita Sencillamente A vivir como hermanos Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.